Llegaré a ser el mejor Pokémon, hazte con todos Es mi destino, mi misión Tú eres mi amigo fiel, nos debemos defender Es Pokémon, hazte con todos Si, seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon, hazte con todos Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Viajaré de aquí a allá Buscándolo hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu poder interior Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro destino así es Pokémon Ya, amigo es Y tú, vamos a dar Pokémon, tengo que atrasarlo Nuestro malo vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atrápalos ya Atrápalos ya Pokémon Yeah, lemon Un saludo Flames Música Gracias por ver el video.